La industria automotriz vive en constante evolución. Las marcas no pueden perderle el paso a los cambios culturales y tecnológicos y la tendencia a mediano o largo plazo es el reemplazo de los motores a combustión por versiones eléctricas. Aún es incierto cómo y cuánto tiempo llevará la transición de los combustibles a las baterías, pero Renault ya ha dado sus primeros pasos en esa dirección. La terminal de origen francés presentó en sociedad dos modelos con propulsión 100% eléctrica. Los conocemos a continuación, acá en Un Buen Plan. Buenos días, hoy Renault presenta por primera vez en Argentina dos modelos 100% eléctricos, el Kongu eléctrico y el Twizy. Estos vehículos tenemos la posibilidad de probarlos en Buenos Aires. Son vehículos 100% eléctricos, 100% silenciosos, 100% ecológicos y es la primera vez que vemos estos autos en Argentina. Twizy es un vehículo esencialmente urbano con capacidad para dos personas en tándem. Tiene todos los sistemas de seguridad, tiene airbag, tiene dos cinturones de seguridad inerciales, tiene 18 caballos de fuerza y puede recorrer a 80 kilómetros por hora con una autonomía de 100 kilómetros en total. En el caso del Kongu ZE, además de ser un vehículo utilitario realmente muy bueno, con una muy buena capacidad de carga, tiene un motor eléctrico trifásico sincrónico, tiene 60 caballos y 226 Nm de torque. ¿Y de qué sirve esto? Tiene una aceleración mucho mejor que un motor de combustión interna. Puede recorrer también a 130 kilómetros por hora y tiene una autonomía homologada de 170 kilómetros. Bueno, existen cuatro métodos de recarga, todos son extremadamente simples. Un método consiste de un cable que viene provisto en el vehículo, lo conecto directamente a mi red doméstica de 220. Puedo tardar entre 8 y 10 horas para cargar al 100% una Kangoo. En el caso de Twizy, mucho menos 3 o 4 horas. También tengo un método de recarga, puedo instalar un Wallbox, es económica, es muy fácil de instalar y con eso puedo cargar al 100% entre 4 y 6 horas. Y el tercero y cuarto método, con un punto de carga público, como el que tenemos acá presente hoy, conectándolo a una red de 380 y de 30 amperes, puedo hacer una carga completa en tan solo una hora, o una carga acelerada en 30 minutos, puedo cargar hasta el 80%. El vehículo eléctrico me parece que va a ser en los próximos años la movilidad sustentable en todo el mundo prácticamente. De hecho ya se está anunciando que el año 25-30 ya vamos a tener implementado en las principales ciudades. Es además una solución responsable que hemos de dejar a las futuras generaciones implementada y con todas las garantías de éxito. Nosotros acostumbramos a trabajar mucho con la marca y tenemos una flota activa en la compañía a nivel país de 4.000 vehículos. Todos utilitarios chicos y medianos, sorprendió gratamente el producto y particularmente para la empresa creo que nos va a hacer de mucha utilidad y calculo por lo menos incorporar algunos móviles a la flota activa de la empresa. El gerente general de la renovación de unidades de AMCA es una división que presta soluciones a los taxistas en cuanto a la renovación de sus unidades. Estuvimos probando acá el Kangoo eléctrico, realmente es un acto que me parece que va a ser excelente para la industria porque es un auto que tiene una buena autonomía y realmente es un auto con muy baja polución. Entonces creo que va a ser una solución en cuanto a todos los vehículos que tenga que transportar por la ciudad. Es una muy buena noticia que Renault finalmente traiga a la Argentina estos autos eléctricos que yo afortunadamente he podido manejar. Tienen muy buena reacción de abajo, reina el silencio en el habitáculo y no nos dan la sensación de estar manejando algo raro, sino un auto totalmente utilizable. He sabido el problema que hay con el petróleo, tanto por la disponibilidad como por todos los problemas ambientales que crea, así que creo que el vehículo eléctrico es una solución más que apropiada, pensando el futuro del automóvil. Renault hace unos años que ya viene desarrollando este tipo de vehículos, una gama completa de modelos eléctricos. ¡Suscríbete al canal!